Ven, escucha mi voz Te dirá que hay un corazón que nació y latió para ti Marchito en tu rosal se canso de sangrar Ven, escucha mi voz Solo son palabras de amor Que no imploran ni buscan piedad Ni limosna de ti Solo quieren verdad Y mi verdad eres tú Ven, murmullo de luz Hay un corazón que sangra de amor Ven, murmullo de luz Hay un corazón que sangra de amor Ven, escucha mi voz Solo son palabras de amor Que no imploran ni buscan piedad Ni limosna de ti Solo quieren verdad Mi verdad, mi verdad eres tú Ven, murmullo de luz Hay un corazón que sangra de amor Ven, murmullo de luz Hay un corazón que sangra de amor Ayúdame, murmullo de luz Ayúdame, murmullo de luz Ayúdame, murmullo de luz